Sus amigos Hola, aquí estoy haciendo un live Para invitar a todos los clientes que vengan para acá para la baja de Men and the City ¡Chopi! ¡Chopi! ¡Vete! Dime, dime más, dime más Échate para acá y déjame ver eso ¿Todo bien? Nena, ¿y esa tela te tiraste la tela? Ay, Chopi, agájate ¡Julio me viene a buscar! ¡Chopi! ¡Me viene a buscar! Oye, Chopi, pero déjame contarte cómo fue Me le tuve que poner fuerte a ese hombre, ¿sabes? ¿Qué? Vérate, le dije Mira cómo le dije con actitud Yo te voy a decir una cosa Tú y yo casi no nos vemos Ok, ok, espérate Y después le dije O te pones para tu número O te olvidas de mí Y me dijo, y me dijo Pues dale, pues voy a buscarte ¡Ay! ¿Adivina quién va a pasear hoy? ¡Betty! ¡Adivina quién le van a dar mucho amor hoy! ¡A Betty! ¡A Betty! ¡Ay, Chopi! ¡Ay! Aquí estoy esperándolo bien pompiado Pero ¡Ojo! Por favor Consideración con tu mejor amiga No se lo cuentes a nadie, please Claro, claro Claro que no, como le voy a decir a la gente ¡Que viene Julia, Maracá! ¡Viene Julia! ¡Julia! ¡Julia! Ya, 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 mamá Pero no te voy a decir nada a nadie Porque Ok Yo soy así cerrado como un cocostecco No voy a decir nada Ok Además, hay unas crisis brutales Todo el mundo tiene crisis Y yo estoy que sorprendo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué no me ha pasado? Pégate para acá para yo decirte, mamá Tú sabes que yo soy tu BFF Y tú me puedes contar a mí lo que tú quieras ¿Adivina quién? Yo no le voy a contar nada Porque no es de los men ¿A quién? A Betty ¡Ay, qué gracioso! ¡Echate para allá! Y siéntate Siéntate a esperar a Julio Siéntate bien comodita ¡Mamá viene para acá! Mira esto Mira esto ¿Tú puedes creer esto, mano? ¿Tú puedes creer esto, mano? ¡Tami! ¡Esta chaqueta! ¡Venla! ¡Ay, mano! ¡Como Billy Vanilli! ¿Sabes lo que me pasa? Estaba con esta jeva, mano En la casa de la jeva Todo oscuro, mano En el cuarto De repente llega el marido Entonces estaba oscuro Yo agarré la primera chaqueta que tenía ¡Mira! ¡Mira la chaqueta! Ella gritaba ¡Yay, ya! ¡Aquí no hay nadie! ¡Yay, ya! Nada, mano Yo pensaba que se les tiró Y los muchachos ¿No han llegado? No han llegado nadie No han llegado nadie Pero mira Mira ¡Disimuladamente! ¡Disimuladamente! Con el rabito del ojo Betty está vestidita así Porque supuestamente viene Julio A verla hoy ¡No! ¡Pero qué bioteca! Esto es un secreto No se lo digas a nadie Chupi, confía en mí Yo soy una tumba profanada Yo nunca digo absolutamente nada Yo nunca digo absolutamente nada Así que de verdad Puedes confiarme Yo no se lo voy a decir Absolutamente nadie Betty ¡Dímelo! Uniforme nuevo ¡Papi! Perdón ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada Como esto es una bomba Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como goma De carro explotar Loco que venga alguien Y me saque la tuerca Y mira Tengo una moraleja nueva Que escribí para ahora Para el verano ¡Ay, qué buena! Sí, sí, me inspiré Mira, checate esto Este tipo Monta una tienda De tablas de surfing Frente a la playa La abrió No entró nadie Al otro día No entró nadie Al otro día No entró nadie Oye, así estuvo un mes Que no entraba nadie Y el pobre tipo Seguía abriendo su tienda Con fe Ahí, ahí, ahí Hasta que pasó Un día un surfer Se le partió la tabla Fue corriendo a esa tienda Que nada que estaba al frente Compró una Surfeó brutal Y el tipo Empezó a vender un montón De tablas, tablas, tablas Y se le llenó la tienda Por fin ¡Qué bueno! Moraleja Nunca dejes de intentar Porque algún día Vas a dar tablas Mira Tengo una crisis brutal Así que avancen Porque vengo a dar mi crisis Aquí No, Chupi Pues ponte en fila Porque hoy Todos tenemos crisis Y tienes que esperar Bueno, pues tengo Muy importante mi crisis Aquí tengo mi crisis Larry Mira Disimuladamente Lo hizo, me dijo Que Betty Está esperando Adivina a quién ¿A quién? Ah, Julio Pero no puedes decir nada Porque Chupi me lo dijo a mí Yo le prometí Que yo no se le va a decir a nadie Así que tú no se lo puedes decir a nadie ¿Ok? Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Tranquilo Confía papá Confía Betty Betty ¿Tú sabes que Ayer fue El jardinero del parque De los rompenolas? Sí Y Chacho La novia lo dejó plantado ¿La haré? ¿Ah? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Esto es sencillo Conviérteme en un dron chinita Para costar 500 pesos Y que me la hayas tirado En una esquina O más fácil aún Conviérteme en un mosquito actor Para que me maten de un aplauso Te lo voy a poner bien sencilla Conviérteme en una goma de carro En una carretera de Puerto Rico Para coger un hoyo Que me explote Y doblaste el aro Wow Mauricio Qué contentito Tengo una crisis brutal Los muchachos no han llegado Porque tengo tremenda crisis No pues te pones en fila Porque aquí todos tenemos crisis Y todos las vamos a contar En orden además No ha llegado Carlos Escuchate esto No mire Ajá Que no mire a quién No mires a Betty Que no mires Ok No mires Escuchate esto Ajá Me dijo Sammy Ok Me contó Sammy Que a él le dijo Luiso Que a Luiso le dijo Betty Que hoy Viene para la barra Julio Anda A verla Por eso ya se vistió así Sí pero mira No puede decir nada Te lo digo a ti Porque tú eres de mi confianza Tú eres de mi círculo O sea tú eres mi coach De los rompenolas Y qué Betty Estás esperando a que llegue A Carlos A Carlos A Carlos Mira a Carlos Ahí llegó Hola Muchachos ¿Qué les pasa? Ajá Ok Muchachos Tengo una super crisis Brutal Tengo una super crisis Ven acá un momento Ven acá Ven acá Ven acá Ok Ok No mires Ahora a Betty ¡Ay! Espérate Tus cuernos me dieron estática Oye Baja la voz Mira Sí Me dijo No la voz La voz Tú no Me dijo Larry Que le dijo Sammy Que le dijo Luiso Que le dijo Betty Que hoy viene Julio Julio Pa'cá ¿Qué? A ver La dejó plantar Pero no digas na' Por favor Cayure Cayure ¿Cómo voy a decir algo? Confío en ti Yo sé que tú eres bien discredoso Betty ya mismo llega La Navidad ¡Ca'l! ¡Ca'l! Me creyeron que yo iba a decir eso ¿Verdad? ¡Ca'l! 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 Falta todo Para las Navidades Falta todo Verdad Verdad Bueno pero ya Ya llega Ya llega El Happy Agua ¿A qué hora es? ¡Ca'l! ¡Acho! ¡Estoy probiendo! ¡Estoy loco! ¡Ca'l! ¡Se cree! ¡Se cree! Mira Nene ¿Cuál es la loquera? Que aquí no hay Happy Agua ¿Qué te pasa? Claro Creí yo que yo le iba a decir ¿Qué le pasa a él? Podemos Podemos continuar Con las crisis Vamos Con las crisis Vamos Ya Vamos Que de verdad La verdad Yo no entiendo ¿Por qué? Estamos jodiendo Todo el tiempo Hay crisis Ya Cuéntalo ya Betty Vete para allá Esperar Carlos A la gente Cuando llegue Estoy loco Están lucidos Acuérdate que tú No eres de los men Bueno Están todas las crisis Y yo voy a decir la mía Primero Porque yo llegué Primero Dale ¿Qué pasó? ¿Qué es? Llegaron mi celular Ay bendito Es super imposible Lo puede hacer He perdido todas mis chupifotos Están todos mis contactos Ay bendito Tú sabes que yo también Perdí mi celular Chupi Tú no lo perdiste A ti te lo desconectaron No es lo mismo que a mí Que me lo robaron Y lo perdí para siempre Chupi No es lo mismo Por lo menos tú tienes Tus contactos Y tus chupifotos No no te creas Yo cogí todas mis fotos Y borré todas las fotos Donde estaba mi ex Y borré todas mis fotos Donde estaba Sammy Y borré todas las fotos Donde estaban Los amigos de ella Que yo creía que habían estado con ella Y todas las fotos De ella desnuda De Sammy desnudo Y de los dos desnudos Y al final La memoria quedó en blanco De nuevo Eh chupi Papá Perdóname que me meta Pero tú no hiciste Un back up De tus fotos De tus contactos Mira vaya Mira vaya No lo ves ¿Tú crees que este individuo Tiene un back up? No tiene ni X No tiene nada ¿Qué va a tener un back up? Carlos Back up Back up Back up Carlos Ella se refiere a otra cosa Se refiere al back up O sea De la foto Sí o sea Mira este Vete Oppenheimer Arranca para allá Pero ¿Por qué? Tú no eres tecnológica Vete para allá Tú no eres de los men Tú eres de un alumno De nosotros Ok Chupi Vamos a hacer una pregunta Realmente inteligente Tú no tenías un back up De Te va a tener back up Si no sabes ni re mal Te va a tener un back up Mira lo otro Back up Back up de celular No tengo nada Back up de celular Y perdí todas las fotos Chupi Perdí todas las fotos De la fiesta De la chupaya Bueno Era mejor que se perdieran Estas fotos Y se borraran Porque estaba Un deuda En esa fiesta Pero mira lo que me dio El seguro ¿Qué es eso? Una maraca Una porquería Está bien Está bien Está bien Chupi Déjenme contar mi crisis Que la mía sí Que es bien importante Ok Este Ok Yo no sé cómo decirle esto A ustedes Pero Alguien me está chantajeando Con un video Kinky Que yo salí ¡Wow! ¡Tami! ¡Qué gran crisis! Un video tuyo Por favor Tú lo has chequeado El internet Hay como tres tuyos Por ahí dando vueltas Ya Además tengo uno Que me enviaron Por Whatsapp Que estoy seguro Que eres tú Ok Déjenme explicarle Porque es que no es tan sencillo Lo que pasa Es que Yo no sé con quién estuve ¿Entiendes? Alguien me llamó Pidiéndome chavo Y yo no sé Con la persona que estuve Porque yo no me acuerdo No sé quién es Ajá Sí, bueno Eso en verdad No es tan grave O sea Yo tengo un video Tengo un video Con una doñita En la cantina del parque Y en ese video Me fui de 4 a 4 Y toca de bola ¡Toc! Tú sabes que mi crisis Mi crisis sí que es bien violenta Estoy esperando Una llamada de trabajo ¡Sí! ¡Eso! Permiso Tú no tienes celular Ese no es el punto Betty Betty arranca para allá Tú no eres de los nens ¡Me fui! ¿Por qué se mete? Mira Mauricio Pero tú no tienes celular Hermano Bueno Lo que pasa es que Yo dije El celular tuyo Para que me llamaran Mauricio Pues no te preocupes Pero a la que me llame Te he trabajado Yo tuve indirectito Para decir ¡Ay, pero no tienes celular! ¿Por eso? Porque yo me llamo El teléfono Me lo cambiaron Para esta marraca ¿Y sabes cuál quería esto? ¿Sabes cómo yo tarteo? ¿Cómo? 2, 2, 2, 2, C 3, 3, 3, F ¿Tú sabes lo que es esto? Tú sabes todo lo que yo tengo que escribir ¿Qué le dijo un techo a otro techo? ¿Qué le dijo? Aquí es mi libreta ¿Ok? Porque Miren lo que tengo aquí muchachos Esto Ajá Esto Son cajas de chocolate ¡Qué rico para comer! Ok Chocolate ¿Qué pasó? Tú dices que María El parque de los rompenolas Lo esbarató Las luces Las luces de Rayfield Están mirando por el cielo Así para mí Y hay que arreglarla Así que Todos los jugadores del equipo Tienen que vender 10 cajas ¡Claro! 10 cajas de chocolate ¡Ay! No te preocupes, Nari No te preocupes Eso es vender chocolate Como en la escuela ¡Qué emoción! Sí, pero lo que pasa Es que yo me los comía Y mami era la que tenía que pagarlo Tú sabes Tú sabes que mi ex Era loca con los chocolates Dímelo a mí Que después de comerse el crunch Me daba la Nutella completa ¡Ajá! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué tal! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que te quemes en Un barbecue Pedazo de carbón Ok No se me hagan los locos No se me hagan los locos Que sé que están desviando el tema Muchachos Lo lamento Cada uno tiene que vender 10 cajas de chocolate Para sacar fondos para el patio ¿Cuántos los vamos a vender? A peso A peso ¿Cuántos chocolates traes adentro? Bueno, te hay 50 Así que ya lo sabes 50 pues da Para pagártelos adelante Porque yo me los voy a comer Ok Hay dos Hay de almendra Y de lo que dijo Samy Así que ya sabes Cuando cojan Firmánate Ok, ya lo saben Óigame La crisis mía Es la más importante aquí de todas Una crisis fuerte que tengo Y está ahí ¡Ay! Chupi, no me digas Que también Linda Te hizo a ti vender chocolate No, no Lo que pasa es que Linda Me mandó a hacer resacas A sacar cosas de la casa Y yo no quiero Porque yo tengo muchos recuerdos ahí Yo no quiero ¿Pero cuál es el problema con eso? Yo no entiendo Pues porque yo tengo muchos recuerdos ahí De mi pancia Y no quiero salir de esos recuerdos Que tengo ahí Porque me da mucho sentimiento Yo soy holder Yo soy holder Ay, bebrito caro Chupi, pero por favor Así tú no puedes ser tan apegado con las cosas ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y tú? ¿A que no te acuerdas la primera vez Que vendiste tu blower? Esto tenía este valor sentimental Te dije que estaba llorando Porque era una paga ¿No? ¿Tú sabes qué? Mi ex una vez hizo resaca en la casa Y votó todo lo que no servía Me votó a mí ¿Tú sabes qué? Mira, honestamente Yo les digo una cosa Yo entiendo a Carlos Porque hay cosas que Uno tiene en la vida Que le da un sentimiento Salir de ellas Bueno, yo Yo recuerdo Cuando yo tuve que salir Del primer carro que yo tuve A mí me dio un sentimiento bien grande Porque en ese carro Fue que yo estuve por primera vez Con la gente de Mauricio ¿Ve? Ah, tú sabes que perdonas Mala mía, Mauricio No, 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 no Me retracto No fue en mi carro De hecho fue en el tuyo Con el Mercedes Blanco que tú tenías Está hecho bien con Oye Y por casualidad después Que tú sabes Tu ex se quedó con ese Mercedes Tú no sabes si ella es Uber Porque yo la he visto siempre Con un tipo distinto Mira, tú sabes qué Ahora que tú dices eso Las doñitas son como tú, Carlos Yo llego a la casa Y todas Oye, no falla una Todas tienen un cuarto lleno De un montón de porquería O sea, yo he encontrado Un macramé Ahí he encontrado Yo he encontrado de todo Son guaritas que tú Las doñitas Yo tengo dos cuartos Lleno de un montón de cosas Alguien da quiere que yo bote Todas las cosas Y yo no quiero Yo puedo entender Yo puedo entender Porque yo Yo también guardo Mi traje de graduación Y el del quinceañero Que fue Un traje que me tuve que comprar yo Porque Pues en ese tiempo No había chavo Y total El quinceañero Ni me lo hicieron No fue Betty ¿Qué te hicieron Con quinceañero? No No, porque en ese tiempo Mi papá se quedó sin trabajo Y pues no No se pudo Pero ya las invitaciones Estaban ready Y todo Y yo con lo que soñaba Era con que llegar ese día En que mi tío Me buscara En el Mustang Convertible Cinco litros Para yo sentarme En la parte de atrás Así con el trajecito Bien linda Y llegar al Club Jotario En Vegabaja Y desfilar por allí Para abajo Con mi parejo Que era el nene Más bello De toda la escuela Mi parejo Y entonces por ahí ¿Verdad? Bailando el vals Que me cambiaran La sabatilla Como cenicienta Y que entonces Al final Me presentaran Ante la sociedad Como una dama Bueno Yo no quiero votar nada Como le estaba diciendo Que yo no quiero votar nada De casa Porque linda Tienes que votar Toda esa porquería Y yo no quiero Te lo digo a linda ¿Cómo que eso? Que linda ¿Qué? Pero ¿Qué tú tienes Dentro de estas cajas? Mira Este tengo Yo guardo todavía Los zapatitos Cuando yo era bebé Este es cuando yo era bebé Y yo los Yo los pongo a veces En el retrovisor En el carro ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que mi ex Era loca con los bebés? Y yo le decía ¿Cómo está La orgullosa madre de dos? Y me decía ¿Cómo está El orgulloso padre de uno? Fíjate Yo también guardo cosas ¿Sabes Mauricio? Yo también guardo cosas Yo guardo Mi primer guante Lo tengo todavía engrasado Ese guante lo usé En la liga pamper Ese guante lo usé En la liga de los periquitos También guardo Mi primer uniforme Que decían los novatos Que fue allá En la liga de los maestros Allá Allá fue Que usé Ese primer uniforme Y también El trofeo que me dieron Por los ponches Chupi Pero tú pichabas Tú eras pitcher No, no Que cogí tantos ponches En esa primera Que me dieron un trofeo Por pena Pero guardo Y guardo también Mi primera bola de honro La tengo firmada Por mí mismo Tú sabes que Yo también Tengo algunas cosas Que yo no las Siempre las tengo conmigo Yo guardo muchísimas cosas Mira Yo tengo Mi primera libretita De teléfono de la Jeva Que me dieron Un restaurante chino Que eran dos tapitas Que cuando tú las abrías Era como un acordeón Y tenía números Apuntados por ambos lados También tengo La primera vez Que yo fui a un motel Me robé la campara La que hacía Tin, 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 tin Me la robé Y entonces Bueno, no me robé El control remoto ¿Verdad? Del televisor Porque estaba pegado En la mesa Y entonces También tengo El primer nudito Que hice con una cherry Para impresionar a una jeva Lo saqué Un nudito ¡Qué flojo eres! ¡Cacho! Yo con una cherry Hago el nombre completo A linda el cursino Hago el nombre completo Al final le pongo un punto ¿Por qué tú crees Que yo la tengo tan chula? Tú sabes Tú sabes que yo guardo Los primeros cuernos Los de leches Los próximos son permanentes No guardo los muñequitos Del bizcocho de boda ¿Por qué rayos Tú guardas esto? Para acordarme Del peor día De mi vida Del error más grande Que cometí en mi vida Tú sabes Que por poco Ese día Yo no iba a la iglesia Yo tuve un presentimiento Algo me lo decía Eran como Como unas antenitas No, no, no Mauricio No eran antenitas Eran cuermitos Que te estaban Empezando a salir Qué gracioso La cuestión es Que por poco No voy a la iglesia Si yo le hubiera hecho Caso a ese presentimiento No hubiera ido A la iglesia Si yo hubiera Y salió Y salió El preferido Esto está un zafo Techo Techo De menos Porque eran dos techos Techo De Techo 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 ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ahí está menos! ¡Ahí está menos! ¡Carlo ya! ¡Ay, Marino, encima! ¡Ya, ya, ya! ¡Dicho de mano! ¡Te, te, porque el techo, el techo, el techo! ¡Mau, ya! ¡Ya! ¡Ay, no me llego a ver! ¡Ten! ¡Ok, vaya! ¡Seriedad! ¡Concéntrate! ¡Ok, son dos techo, el techo! ¡Ay, ya, ya moríme! ¡Y los pauletos de que tomé vitamina C! ¡Ya! ¡Serio! ¿Qué se está haciendo? También guardo el primer cupcake que yo hice. ¡Ay, Marino! ¿Qué te pasa? Porque eso trae muchos recuerdos para mí. Y guardo también todas las libretitas de la escuela que yo tuve, las libretitas. Todo, todo, todo en la escuela. Desde kinder hasta séptimo grado. Guardo ahí con todos los anotes. ¡Pingama, mota, mota, tira la bola! ¡Todo lo tengo ahí! Y también tengo la cintita de los field days. De primero y segundo lugar, la azul y la roja. La blanca, que era el tercer lugar. Nunca me la gané. A mí me encantaban los field days. Y cuando uno gritaba con el grupo. ¡Chiji! ¡Chija! ¡Chija! ¡Ja, ja, ja! ¡Sesto! ¡Sesto! ¡Arriba! ¡Va! ¡Eh! ¡Chuletas! ¡Totones! ¡Sesto campeones! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sesto pa... ¡También! ¡Ay, stupid! Yo no sé de ustedes esta misma, pero yo siempre montaba todos los bailes de las cheerleaders. De verdad. A mí me encantaba. Yo montaba todo con esta canción. Esa es la de Nicky. ¡Como coge! ¡Como coge! ¡Oh, Nicky is so fan, it's so fan, you're so my friend! ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! ¡Sí! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y me cogían! ¡Yo brincaba así! ¡Muy bien! Mira, yo aquí tengo la colección de las películas de Barney. Porque yo colecciono las películas de Barney. Esta es Baby Bob. Esta es Barney. Esta es una edición especial porque a Baby Bob se le perdió la frisita. Y también tengo... Tengo... A PJ. PJ. Y tengo a Elmo. Tengo a Elmo. Yo colecciono las películas de Elmo. Esta es la galleta. Elmo. Tengo las de Elmo. Tengo las de Elmo. Tengo un montón de Elmo. Tengo las tacitas con las que yo juego. Y eso. Tengo otras... Pero Nacho, linda, dice... ¡Ya ves que votaste esa porquería! No es nada. Yo no voy a votar nada que ella se está creyendo. No se cree. Nacho. ¿Prefieres que escoja yo lo que vas a votar? ¿Mm? ¿Tú me dices? Baja la boca. Aquí adentro está Elmo. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Carlos Pendejiménez. Yo no te dije a ti que tenías que votar todas estas porquerías, chicos. ¿Cómo que Elmo? ¡Mire que Elmo! ¿Dónde está? ¿Es en serio, Carlos Pendejiménez? Yo... No puedo creer. Yo no votaría nunca nada de Elmo. Con permiso. Con permiso. ¿Quién es Elmo? Te digo después. ¿Quién es? Es que es lo que pasa. Es que esto... Me trae mucho recuerdo y no lo quiero votar porque me va a traer mucho sufrimiento. Carlos, por favor. Ya, ya, Carlos. Chupi, lo que sucede, comadre linda, es que a veces uno se apega sentimentalmente de las cosas. Tú no te metas, Luis. Y las puedes votar cuando tú quieras. Eso pensé. Carlos, ¿para qué tú quieres guardar todas estas porquerías? ¿Ah? ¿Para qué? Carlos, es que no es posible. Tú no usas estas cosas, chicos. Mira, mira esto y que un carrito. Tú no usas esas cosas. Sí. Ese carrito ganó un montón de carreras de Hot Wheels. No iba a los moras a competir, pero el carrito que yo tenía de policía y de ambulancia tenía plomo por dentro. Pensaba más. Me ganó un billete con eso. Y yo jugaba con esos carritos. Carlos, no puedes de ninguna manera. Ni puedo. No puedes. Ni puedo. Escúchame. No puedes tener dos cuartos llenos de porquería en casa. Así que te tienes que decidir, ¿ok? Chico, ¿qué es esta otra cosa? ¿Qué es eso? Te guardo las cartas de amor que yo te escribía. Y además de eso, ahorita te enseño. Además de eso, también tengo el placer de piragua de Nupi. Y tengo un hornito Easy Bake que hace unos bizcochos. En la caja parece que le caben para 36 personas. Ya te dije. Y cuando lo compras, nada más que come uno. Porque el bizcocho es así. Así. Y me enteré a los 48 años que eso se calentaba como una bombilla. Ok. Ya te dije que tienes que salir de todas tus cosas. ¿Está bien? Lo que pasa es que es bien difícil. A mí se me hizo bien difícil de salir de mi ex. No me interesa tu opinión, Mauricio. Pero salgo de mí así, mira. Exacto. Ok, Carlos. Vamos a hacer algo. Tú definitivamente no puedes seguir guardando cosas, ¿ok? Tienes que votarlas, tienes que tomar una decisión. ¿Qué es eso, chico? Llegó el momento de enseñarte la carta. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Y esto con esta fecha tan vieja? Pues la primera carta de amor, léela. Linda, me encanta como me gritas. Linda, me encanta cuando me gritas, Carlos. Me encanta cuando me mandas. Me encanta cuando me ignoras. Me encanta cuando me pellizcas. Me encanta cuando me besas a la fuerza. Me encanta toda. Carlos. ¡Ay, qué amorosa siempre! ¿Tú todavía guardas esto? ¿Y tengo la que tú me escribiste a mí? ¿Ah? ¿De verdad? Aguántense. Descansen. Carta de Linda... Carlos. Carlos, si no me das el sí, te exploto las gomas de la bicicleta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué amorosa siempre! Sí, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Carlos, Carlos. Mira, está bien, está bien, está bien. Puedes guardar todas tus porquerías. No te preocupes. Estamos en espacio. ¡Estamos en espacio en casa! ¡No! 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 ¿Cómo se llama? Sí, aquí está. Pa' ti. ¡Hola, Yulay! ¿Estás bien? ¿Que no vas a poder venir? No, no, no. ¡Gilax! Vete, vete a trabajar. Yo entiendo. Ok. Ok. Espero tu llamada. Bye, te quiero. Dicimosle. 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 ¡Betty! Pero, ¿qué pasó? Que Julio no va a poder venir a buscarme. ¿Qué le pasa? Nada, que Julio le tiró cañones. Ha venido para acá y le dejó para más. ¿Tú te pusiste a contarle a todo el mundo lo que yo te dije que no contaras? ¡Mamá! La palabra todos. Está demasiado eliminar de tus vocabularies. Yo no le dije a todo el mundo. Yo solamente le dije a Sammy. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo se lo dije a Lari. ¡Ajá! ¡Ya se lo dije a Mauricio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo se lo dije a Carlos! ¡Ajá! 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 ¡Ya se lo dije a Linda! Yo no se lo dije a nadie, porque no me importa. Pues nada, resulta que, ya que todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Resulta que no va a poder venir a buscarme porque lo llamaron del gobierno para que vaya pueblo por pueblo a contar los drones chinitas. O sea, ¿tú sabes lo que es ir pueblo por pueblo por pueblo a contar unos drones chinitas? ¿Ah? No, ¿verdad? Ninguno, ninguno sabe. Por eso, por eso es que Julio no me puede venir a ver. Y tú, mi mejor amigo. Gracias por contarle a todo el mundo mis secretos. ¡Ajá! ¡No, no! 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 ¡No, no!